Entre las miles y miles de personas que viven en una ciudad, solo unas pocas serán recordadas. Bueno, de Rafa yo puedo decir que nunca vi nada igual. Hay una cuestión genética que el tipo estaba preparado para jugar este juego. Realmente era un genio jugando los juegos en red. Y jugó todos los campeonatos que había y los ganó. Un ejemplo a seguir. Concentración, determinación, esfuerzo, voluntad, carisma, todo. Todo lo que un grande y un ídolo debe tener. Abro la puerta y me encuentro con Rafael jugando en cuatro computadoras simultáneamente. Computadora que veía en la oficina, computadora en la que se sentaba a jugar. Fue empezando a rendir menos. Y bueno, a raíz de eso tuve que tomar la decisión de dejarlo ir. Voy a ser recordado como un campeón, como un artista de los juegos en red.